Dios hombre Buenas tío Julio ¿Cómo vamos? Lo que pasa es que tengo un problema Yo de mecánica no sé nada No es para eso el problema es que necesito que me empeñe esta sierra aquí porque necesito resolver un tema Yo plata no tengo usted sabe que yo mantengo aquí porque no es plata de cantidad sino que son cinco mil pesos que estoy en un aprieto entonces para que me empeñe la sierra aquí es más mis cosas no me gusta empeñarla cinco mil pesos pero yo esto no me gusta empeñarla porque hay gente que llega y la toca pero esta buena la sierra y esta prende estas tres peleas porque a veces el aceite se riega entonces no rega aceite cinco mil pesos no más que yo ahorita en la tarde vengo y saco mi sierra acá porque yo no me gusta que empeñarla yo le busco la plata pero no tenga fama usted la puede dejar aquí hasta mañana o pasado mañana o sea yo los cinco mil pesos en la tarde ya de pronto los tengo entonces yo en un rato paso por ella vea yo me voy a ocupar en la tarde entonces venga mañana a llevarla no hoy mismo vengo por ella listo pues gracias que le vaya bien o yo vea me cuida así la sierra si claro ahí está mi hermano ahí yo lo cuido mejor dicho ve este tipo oiga yo me arreglé yo esa madera que necesito cortar ya no teje el aparato ahí ahora me paga este es un cerrero con un cerrero hey mi hijo vea como es usted no conoce a alguien que sepa con sierra con esta madera compa un señor que hay por allá pero él cobra 300 vea no importa vea haga el favor dígamele que mañana madrugadito vamos a cobrar una madera que yo le doy 300 más la comida si pues el dijo que 300 yo no se si a usted como le vaya a cobrar dígale dígale que madrugado lo espero bueno pues listo yo le aviso listo eso me arreglé hay que ser rapa cuando este tipo si viene ahora no me consigue a ir que la sierra la necesito es para mañana unos momentos después la camisera que yo no me gusta mis aparatos tenernos aquí guardado Diosdolio 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 vea que es que es que es como vamos hombre vea aquí hombre Diosdolio y para quien lo anda buscando hombre necesito a Diosdolio una sierra que tengo aquí en Peñal ay compa ese hombre madrugado con esa sierra a trabajar a trabajar con cual si como un tipo no señor no me diga que ese hombre a trabajar con mi sierra si compa ahí el hombre se juega no quítese de aquí con esas cosas Diosdolio Diosdolio vea no lo busque hombre que el Diosdolio se juega madrugadito vea quítese de aquí que el Diosdolio mi sierra me la tiene aquí es que no es esto no voy a llevarla ya en esa puerta porque esta tocando ahí vea se puede quitar vea Diosdolio oye vea es que el Diosdolio si mi sierra se me la llevo tiene serio problema conmigo Diosdolio oye ahí no esta acticia esto hombre vea yo no me colocaba las botiguelas para allá no 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 no